Llega la Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy felices Pascuas para todos ustedes, amigos queridos. Son las 6 de la mañana de este lunes 22 de abril de 2019. Esta es la Hora de la Verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El suicidio del expresidente Alan García. Fue despedido con un entierro multitudinario. Y dejó supuestamente una carta que dice que en desprecio les dejo mi cuerpo. Lo que querría decir que la decisión del suicidio estaba tomada de antemano. El suicidio. Un tema fundamental desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político. El suicidio es una fuga, el suicidio es una protesta válida, el suicidio es moralmente aceptable. Hablaremos de ese tema más adelante. El gravísimo problema de las pensiones en Colombia. ¿Por qué es mal negocio quedarse en los fondos privados? ¿Por qué la gente se quiere pasar a colpensiones? ¿Por qué están adelantando procesos casi todos exitosos? Porque lo cierto es que los fondos de pensiones nunca le contaron al pensionado que en el momento en que tomaran la decisión de afiliarse a uno de ellos estaban tomando la decisión de rebajar el valor de su pensión. En muchos casos, habrá que ver en cuáles. Y esos casos, que son muchos miles, están haciendo cola para irse a colpensiones. El terrible derrame de petróleo sobre el río Tibucito. Y no pasa nada, no pasa nada. Destruyeron también un sitio, un balneario muy frecuentado. Lo volvieron pedazos con crudo derramado. Y aquí no pasa nada. Siguen diciendo por ahí, se lo oímos decir al hombre de la paz, que si el ELN dejaba de cometer las barbaridades que estaba cometiendo y no secuestraba más, que entonces, bienvenida a las conversaciones. Tiene 12 secuestrados. De los 12 secuestrados, solo hay noticias de subsistencia de 10 de ellos. Perdón, de dos de ellos. Hay 10 que parece que murieron en manos del ELN. Pero vivan las conversaciones con el ELN, como las exige el señor obispo de Cali. Que válganos Dios. Válganos Dios. Primero eran las FARC y ahora es el ELN. Trump contra la tiranía en América Latina, así se declara. Contra Cuba, contra Nicaragua, contra Venezuela. Europa triste e indignada. Pero la situación es supremamente grave. La ley Helms-Burton le daría a los Estados Unidos facultades o le daría a las víctimas del gobierno de La Habana facultades para que en los Estados Unidos presentaran demandas que vamos a ver qué efecto tendrían contra las decisiones de confiscación de tierras que están haciendo aprovechadas por terceros, gratuitamente. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Gato reemplaza a Cadete. Hay un rebelo en las FARC. Ahora, téngalo presente, es Cadete. Esta noticia se había escapado. Siete muertos en Zulia, Venezuela. El ELN y el Ejército unidos en Venezuela luchando contra el grupo Shell y los pica-pica del otro. Entre bandidos se entenderán. El ex-canciller de Correa, perdón, en el Ecuador, Ricardo Patiño, huyó del país en medio de una investigación judicial. Torrenciales aguaceros en Colombia. Recordamos que el IDEAM nos dijo que por el fenómeno del niño se iba a empatar el tiempo seco de comienzos del año por el niño, es decir, que debíamos estar en una sequía espantosa, con el tiempo seco que viene a partir del 15 de junio. No ha escampado. Inundaciones terribles. Hay lugares como Barbacoas que parecen un verdadero mar. Hay alarmas y problemas en muchos lugares del país. Derrumbamientos espantosos como el que sobrevino sobre la carretera Panamericana en un sitio denominado Rosas. La gente de la región dice que habían advertido eso a las autoridades, que el terreno estaba cediendo, que los les cambiaran de ubicación. No los cambiaron. Ahora los tienen que enterrar. Ahora sí con la presencia del presidente Iván Duque. ¿Qué pasará en los Estados Unidos esta semana? ¿Se complica o no se complica el presidente Trump? En el informe, que era un informe sesgado en contra de él, se dice que no hay pruebas de que haya incurrido en delitos. Ni en el delito de confabulación con los rusos, ni en el delito de obstrucción a la justicia. Pero el fiscal Barr y su dependiente, el señor Miller, dejaron constancias en varias partes de que no tienen pruebas de culpabilidad, pero que tampoco tienen pruebas de la inocencia de Trump. Vamos a ver qué ocurre. Mientras tanto, el Dow Jones está más alto que nunca, a 26.560 puntos. Ese hecho, más el índice de empleo, el más alto en los últimos 50 años, apuntalan el gobierno de Trump. Nadie está peleado con su bienestar. Tres años de prisión preventiva para Kuczynski en el Perú. Tres años de prisión preventiva. En Colombia no conocemos esa figura. Aquí puede haber detención preventiva, pero que no tiene plazo fijo. Al contrario, si en un año no ha habido una providencia que califique el proceso, la persona recobra su libertad. Tres años para un señor que está gravemente enfermo del corazón. La familia dice que es una crueldad, pero para crueldades la que cometen con Fujimori. Funcionario de la ONU patea y golpea a su mascota. Este es un tema secundario, aparentemente, si no fuera porque el que da las patadas es un señor de la ONU. La ONU dice que va a investigar y que tomará las decisiones oportunas. Obviamente no hará nada ni pasará nada porque ese es el tenor moral de la gente de la ONU en Colombia. En Nicaragua, la policía de Ortega remete contra la procesión de Viernes Santo. El obispo que ha sido trasladado a Roma. ¿Qué pasará? La producción de petróleo está en 890.000 barriles en el primer trimestre, pero nos preguntamos del fracking qué. La ministra de Petróleo sigue insistiendo en que tenemos petróleo para casi seis años. Otras informaciones dicen que es mucho menor el tiempo de agotamiento de las reservas que tenemos. Y en el petróleo, la cuestión de la siembra y de la recolección es de largo plazo. Eso no es como el arroz o como la soya, no. Es un problema de muy largo plazo. Hay que tomar decisiones sobre el fracking. Pero este gobierno, ¿será que se atreve? ¿Será que se atreve a tantas cosas? A propósito del gobierno, cada vez crece la indignación, o la sorpresa, o la molestia en muchos sectores, algunos del gobierno y otros ajenos al gobierno, por la significación exagerada, incomprensible, del señor Jorge Mario Isman en los asuntos del Estado colombiano. 20 años de la masacre en la escuela de Columbine. Dylan Clebo y Eric Harris, dos adolescentes que resolvieron entrar a esa escuela a asesinar porque querían asesinar. Mataron menos de los que querían matar, pero al final se aburrieron y se suicidaron ellos. 13 muertos, 24 heridos. Venezuela está en manos de un solo transformador. Tenían tres transformadores, se fundieron dos. Están en manos de un solo transformador que está sometido a una sobrecarga excesiva. En cualquier momento Venezuela se puede quedar indefinidamente a oscuras. Los chalecos amarillos. Nos parece que se quedan sin chalecos. El estimativo de la policía francesa es que la última manifestación en toda Francia fue de 9.600 personas. En términos coloquiales diríamos que son cuatro gatos con chalecos amarillos creando desórdenes porque razones no les asisten. El horror del terrorismo en Sri Lanka. Tres iglesias católicas destruidas. Los católicos vienen siendo perseguidos en muchos lugares del mundo y perseguidos sin clemencia. Sin clemencia. Lamentablemente el Papa tiene poca audiencia en el mundo. El Papa Francisco. Más de 7.200 personas asesinadas en México en el primer trimestre. El más violento de toda la historia de ese país. ¿Qué está pasando en México, por Dios? ¿Y qué es lo que significa el narcotráfico como un motor de esa violencia espantable? Lo último fue un crimen colectivo en Veracruz o en las cercanías de Veracruz. El puerto tal vez más famoso que tiene México sobre el Pacífico. Y la situación es una situación insostenible. Mientras tanto, AMLO le declara la paz a los narcotraficantes que son los primeros promotores de esta masacre pavorosa. Objeciones a la JEP y Plan Nacional de Desarrollo al Congreso esta semana. Mientras que en Siria, ISIS de nuevo al ataque. Ya se había declarado la destrucción del califato. Y ahora tenemos la noticia de que atacaron y que causaron 35 muertos a militantes pro-gobierno. De su parte, los militantes iraníes serían culpables de 14 muertos en Pakistán. Es lo que dice la policía pakistaní. Israel destruye en un bombardeo fábrica de misiles de Siria. Aquí, como en 200 casos recientes de ataques aéreos de Israel a Siria, las defensas infranqueables de los rusos no han funcionado. La aviación israelí es capaz de sobrepasarlos. El comediante ganó las elecciones en Ucrania y por amplio margen al presidente Poroshenko. Era un comediante, un chistoso. Es como si aquí nombráramos presidente a Suso o algo parecido. Pues ganó las elecciones en Ucrania por amplio margen. La gente dirá en Ucrania, ya estamos cansados de los serios, busquemos ahora a los chistosos. Últimas encuestas en España. Gana la coalición de derecha. El PSOE, el Partido Socialista, adelante sobre el Partido Popular y le toma más ventaja. Pero considerado el Partido Popular independiente de quienes lo acompañan. Los otros dos partidos de derecha que sumados al PP darían el triunfo en las elecciones del próximo domingo. Los egipcios siguen votando el plebiscito para dejar a Bashar al-Sisi en el poder hasta el año 2030. La Liga Árabe de Naciones dará 100 millones de dólares mensuales a la autoridad palestina. Recuerden que Israel está reteniendo los fondos que van con destino a la autoridad palestina. La Liga Árabe de Naciones le dará 100 millones de dólares al mes. Nosotros nos seguimos preguntando por qué a un lado de la frontera es el desorden, la pobreza, el subdesarrollo, la tristeza de los palestinos. Y al otro lado, en el mismo territorio, en las mismas condiciones, de la misma manera, un sitio donde se ganan premios Nobel, el desarrollo económico es fantástico, los desarrollos científicos, técnicos, culturales, en todo sentido, están a la orden del día, son pasmo y admiración del mundo entero. Uno se pregunta por qué, siendo además étnicamente tan similares palestinos y judíos, con una tradición histórica muy diferente, claro que sí. Pero por allá, en su origen, podría decirse que son los mismos. ¿Por qué a un lado la pobreza y al otro la riqueza? Y en hoy en la historia, recordaremos lo que ocurrió el viernes santo, el 21 de abril de 1519, en las playas de San Juan de Ulua, en México. Hernán Cortés llega con su gente a ese territorio para emprender la campaña más memorable, espectacular, de todas las epopeyas conquistadoras y colonizadoras de este continente, cuando menos. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en Tunin, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, arroba Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y tenemos nueva cuenta en Instagram. Ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en arroba La Hora de la Verdad Oficial. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co En Colombia son las 6 de la mañana, 18 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Espectacular de tenor, la de Juan Diego Flores. Con esa canción que nos llega al alma y con semejante voz y semejante interpretación, saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana y esta semana de Pascua, revisando el famoso cese unilateral del ELN. Esa prometida tregua que al parecer no lo fue tanto. Era una tregua en la que los terroristas del ELN estaban tomando algo de oxígeno para venir con toda. Pues el Ejército Nacional, en medio de labores de patrullaje, en la vía que comunica a Pailitas con la Mata en el Cesar, el pasado jueves localizó un cableado. Revisando qué era ese cableado, pues llegaron hasta material explosivo, dos artefactos explosivos que tenía listo el ELN, esto sobre el kilómetro 50 más 30 de la Ruta del Sol. Pretendía el ELN volar la Ruta del Sol en medio de la tregua de Semana Santa. El Ejército realizó la detonación controlada el pasado viernes, pero esto lo que da cuenta, pues es de la actitud del ELN, de que al ELN no se le pueden creer ni las mentiras. Y bueno, esto se suma, por supuesto, a los hechos, a los sucesos terroristas ocurridos en Tibú, en el norte de Santander. Recordemos esa afectación a Tibúcito y a Pozo Azul, el emblemático Pozo Azul que ya dejó de ser un Pozo Azul para convertirse en un Pozo completamente negro por cuenta de atentados contra el oleoducto. Un atentado, pues, del que creo que hacen falta bastantes pronunciamientos. No ve uno a los verdes y a tantas personas que se rasgan las vestiduras con discursos de izquierda y demás. No ve uno defender al Pozo Azul ni reclamar reparaciones por parte del ELN. Pues sí, ese es el atentado del ELN del que poco se habla, el del oleoducto Caño Limón Coveñas, que contaminó el Pozo Azul, un desastre ambiental que parece ser irreparable. Y, entre tanto, el comandante del ejército, Nicacio Martínez, denunció que, de acuerdo a informaciones de inteligencia y de versiones de miembros del ELN que se han desmovilizado, actualmente el 49% de los miembros de esa organización terrorista son menores de edad. Así pues que esa es una denuncia que se suma al prontuario del ELN el reclutamiento forzado de menores. 49% de los hombres y mujeres en sus filas pues serían menores de edad, según información de inteligencia del ejército. Nadie le cree al ELN, nadie le cree sus falsas promesas de paz. Las autoridades están en alerta porque, recordemos, tras los ceses unilaterales que ha impuesto el ELN, pues han ocurrido atentados tan graves y tan tristes como el de la Escuela General Santander, la Escuela de la Policía, y las autoridades pues están en máxima alerta esperando a ver qué pasa ahora que se acaba este supuesto cese unilateral del ELN, que no lo fue tanto porque el ejército les desmanteló un enorme atentado en las carreteras del Cesar, particularmente en la Ruta del Sol. Pero sí cometieron el terrible atentado que tiene convertido en un río de petróleo al río Tibucito. Y el que destruyó, dicen que para muchos años, algunos dicen que eso no se recupera nunca. Sí, para siempre. Un balneario maravilloso, el balneario de Agua Azul. Patrimonios de la Humanidad, Patrimonios de Colombia, eso es el ELN. ¿Será eso en búsqueda de justicia social para los colombianos? Esos bandidos, ¿qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, y seguimos esperando en Colombia que desde Cuba extraditen a los cabecillas de esa organización terrorista. Creo que nos quedaremos esperando y no hay unas acciones... Sí, sentados. Sentados, sentados. No esperemos parados porque nos vamos a cansar mucho. No se alza la voz. El gobierno no alza la voz. El ministro de Relaciones Exteriores se cansó de alzarla. Y esa fatiga significa que los cubanos hacen lo que les dé la gana porque no se le olvide que los del ELN son sus aliados, son sus amigos, son sus compañeros de travesuras internacionales. ¿Qué los van a extraditar a Colombia? Y olvídese de esa posibilidad. Pero bueno, eso es lo que está pasando con el ELN. Vanessa Araújo. Doctor Fernando y queridos oyentes, buenos días. Más de 290 muertos y 500 heridos es el saldo que deja hasta ahora la serie de atentados realizados en iglesias católicas y cristianas, cuatro hoteles y un complejo residencial en Sri Lanka durante las celebraciones del Domingo de Resurrección. 24 personas han sido detenidas. Se sabe hasta ahora que siete terroristas se inmolaron en seis de las explosiones. Además, tres policías han muerto cuando un suicida hizo estallar explosivos durante el registro a una casa en busca de sospechosos. La noticia de última hora es que se halló también una bomba casera en una vía de acceso al aeropuerto de Colombo. El dispositivo ya fue desactivado. La bomba fue hallada el domingo en la ruta de acceso al aeropuerto, que permanece abierto aunque bajo estricto protocolo de seguridad. El gobierno de Sri Lanka ha acusado hoy a un movimiento islamista local de estar detrás de los ocho atentados con explosivos. Sin embargo, ha recalcado que se trata de una red internacional con mucho poder. Según publica hoy The Washington Post, dos funcionarios de Sri Lanka facilitaron al diario un informe policial fechado el 11 de abril, en el cual se advertía de uno o dos posibles ataques suicidas de un grupo islámico contra iglesias católicas. En este informe aparecían los nombres de varios de sus militantes, incluido el líder del grupo que ahora se sabe fue el responsable. Las autoridades han dicho que se investiga si no se le prestó la suficiente atención a esta información. En Sri Lanka, la población cristiana representa el 7.4%, mientras que los budistas son el 70.2%, los hinduistas el 12.6% y los musulmanes el 9.7%. Ni budistas ni cristianos tienen problemas entre sí, los musulmanes, mientras tanto, tienen problemas con todos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Lo de Sri Lanka tiene al mundo conmocionado, pero de ahí no pasa, no pasa de conmocionarse el mundo. Sri Lanka, su capital Colombo, en una situación terrible por cuenta de estos bandidos. También hay que destacar que había noticias de que algo como esto iba a ocurrir y que esas noticias fueron pretermitidas, fueron despreciadas por los organismos de seguridad. pasa con las tragedias, como en la tragedia de Rosas en el Cauca, que estaba cantado que esa tierra se iba a caer, se iba a venir abajo, y habían pedido los moradores, seguramente irregulares, yo no los estoy defendiendo, pero habían pedido que los llevaran para otro sitio. Eso no se hizo y ahora estamos lamentando la muerte. Parece que serán de 35 personas, de las cuales se han rescatado ya 17 cadáveres. Pero volvamos a Sri Lanka. Se sabía que esto iba a ocurrir, lo dijo el primer ministro, y que iba a averiguar por qué se habían desestimado las informaciones que se tenían en ese sentido. ¡Qué horror! La persecución contra los católicos en Oriente. ¿Usted recuerda lo que pasó en Irak, no? Sí, señor, claro. En Irak, cuando atacaban los pueblos católicos, o donde había presencia de católicos, la cantidad de muertos, la cantidad de mártires de la religión en Irak. Y el Papa, pues, tiene escasa voz porque la dedica a temas en los que se desgasta. Se desgasta y pierde autoridad para decirle al mundo que esto no puede seguir ocurriendo. Yo me imagino lo que hubiera ocurrido o lo que pasaría, habría pasado con Juan Pablo II en la época de Juan Pablo II. En estos casos, estaríamos todos orando, estaría el mundo realmente conmovido. Demar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Semana crucial en el Congreso de la República para saber qué pasará con el trámite de las oficiones al proyecto de ley estatutaria para la JEP que se deberá discutir en el Senado luego de que este martes se presente el informe que, como se advirtió desde la semana pasada, es negativo, siguiendo el mismo camino que se trazó desde la Cámara de Representantes de las oficiones que fueron negadas con una votación de 110 contra 44. El otro asunto que deberá ser discutido desde esta semana es el Plan Nacional de Desarrollo que debe quedar listo y aprobado antes del 7 de mayo su pena de ser aprobado vía decreto por el Gobierno Nacional en caso de que el Congreso no logre su trámite en los debates faltantes. De acuerdo con el presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías, una vez radique en el informe, lo incluirán en el orden del día junto al Plan Nacional de Desarrollo cuya ponencia será radicada mañana también. La idea del senador Macías es sesionar martes, miércoles y jueves para sacar adelante estos dos asuntos entre miércoles y jueves. Entretanto, se espera conocer hoy si el presidente del Congreso, Macías, radica una acción de tutela en contra de la Cámara de Representantes porque según él, esa célula legislativa no debió votar las objeciones pues a su juicio el trámite debió darse primero en el Senado. Pues frente a esto, muchas dudas jurídicas con esa postura del senador Macías quien debo decirlo, no es abogado porque no encuentra uno cómo es posible que una tutela tumbe algo que se hizo en la Cámara de Representantes sobre todo de esta naturaleza. No se quiere invocar si el derecho a la paz o cuál derecho fundamental. Y menos, dice en alguna parte que la votación en el trámite de unas objeciones que fueron presentadas por el presidente de la República deban surtir un trámite primero en la Cámara donde salió o donde terminó el trámite en la legislatura. Recordemos también que en la medida en que la Cámara negó y si el Senado aprueba las objeciones cosa que vemos muy difícil se aplicaría el artículo 200 de la ley quinta y se archivarían los seis artículos lo que sería bueno para el gobierno del presidente Iván Duque. Lo que se cree es que se negarán también en el Senado obligando al presidente a sancionar esa estatutaria para la JEP que tiene serios reparos más allá de los seis artículos objetados por el primer mandato. En el tema del Plan Nacional de Desarrollo seguro será el primer asunto que se asuma pues los congresistas en su gran mayoría tienen algunos alcuritos que produjeron esa ley por lo que es de su interés poderla tratar cuanto antes para poder dar recursos que les prometieron precisamente en campaña. Además, doctor Fernando estamos en época de campaña como la que estamos viviendo en estos momentos para las regionales y este sería una gran ayuda para esos congresistas que hacen política en las regiones llevando supuestas ayudas de parte de ellos que fueron tramitadas en el Congreso de la República. Pues un tema más de política electoral que realmente de necesidad legislativa lo que tenemos esta semana. Pero gravísimo gravísimo entre otras cosas porque ahí hay un poco de iniciativas que cuestan mucha plata y uno se pregunta ¿plata de dónde? El ministro de Hacienda no se cansa de decir no hay plata y no hay plata pero hay plata para los estudiantes centenares de miles de millones de pesos hay plata para los indígenas del Cauca para los de la CRIC 825 mil millones de pesos hay plata para la frontera 712 mil millones de pesos y ahora va a haber plata en el Plan Nacional de Desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo sale la plata como de un cubilete mágico salen los conejos Dios mío bendito ¿qué va a pasar aquí? Tatiana Guerrero buenos días doctor Fernando compañeros ya toda nuestra audiencia no la oímos Tatiana ahí doctor bueno a ver buenos días doctor Fernando compañeros ya toda nuestra audiencia una semana santa pasada de lluvia y de lamentables tragedias en varias partes del país de acuerdo con la unidad para la gestión de riesgo de desastres el fuerte invierno ha afectado a los departamentos y se presentan varios hechos en Bichada Guaviare Guainía Meta y Casanare pero el mayor número de damnificados y tragedias se encuentran en Antioquia Nariño Cauca Cundinamarca y Huila en zona rural del municipio de Rosas en el departamento del Cauca las fuertes lluvias causaron una luz de tierra que sepultó casas y hasta el momento se han podido rescatar 17 personas lamentablemente sin vida la comunidad dice que esto era una tragedia anunciada y hasta pidieron varias veces ayuda al gobierno nacional el gobierno nacional ya se encuentra atendiendo esta tragedia y el presidente Duque dijo que ahí están dando fortaleza y dando apoyo como respuesta integral por parte del estado al término y después de reunirse con el puesto de mando unificado en Nariño hay más de 7 mil damnificados por las inundaciones causadas por el desbordamiento de tres ríos y la gente dice que la tragedia es terrible pero si esto ocurre en Santa Marta declaran calamidad pública por falta de agua potable en la zona hay desabastecimiento de agua y las autoridades locales piden que la poca agua que hay se use adecuadamente si bien el IDEAM decía que no había lluvias hasta junio pues doctor se equivocaron declararon fuertes y tragedias en diferentes y en 7 departamentos del país bueno esa fue pues la predicción del IDEAM solamente en el mes de junio pero el mes de junio viene la temporada seca lo que nos vaticinaban era que esto era temporada seca hasta junio por ser fenómeno del niño y de junio en adelante la temporada seca habitual luego pasaríamos casi el año sin lluvias y estamos con el agua al cuello literalmente es así con el agua al cuello Tata Castro muy buenos días a todos la noticia más reciente en el tema deportivo tiene que ver con lo que sucedió anoche en el cierre de la fecha 17 del torneo del fútbol profesional colombiano Atlético Nacional fue derrotado 2-1 por Río Negro Águilas el colero del campeonato y se le complicó la clasificación a los cuadrangulares finales se esperaba todo menos esto del verde de la montaña que había goleado el jueves santo a patriotas en el atraso Gerardot con un contundente 4-0 y esa irregularidad precisamente es la que tiene ahora Nacional la cuerda floja del torneo donde se jugará su clasificación esta semana el día miércoles frente a Independiente Medellín partido aplazado de la décima jornada ambos equipos están fuera de los ocho los verdes de décimos con 22 puntos y el poderoso de 11 con 21 este clásico de la montaña dictará sentencia para ambos equipos en su lucha por clasificar a la siguiente ronda en la derrota de Nacional ayer en el estadio Alberto Grisales pasado por agua el arquero José Fernando Cuadrado estuvo comprometido en los dos goles en el primero en el minuto 43 Daniel Lloreda aprovechó un mal rechazo de Cuadrado quien entregó el balón y en el segundo en la última jugada el arquero de Río Negro Águila Luis Delgado de tiro libre pasó por encima de la barrera y el balón se metió al fondo de la red con la complicidad de Cuadrado la irregularidad doctor Londoño un mal que tienen todos los equipos colombianos y que ayer le tocó el turno Atlético Nacional frente al colero quien no ganaba desde el 10 de febrero José Fernando estamos de acuerdo ha sido arquero suplente en la selección colombiana fue gran arquero y ayer tenía jabón en las manos en el paso por el 11 Caldas lo contrató Atlético Nacional la gran contratación que hizo bueno a veces las cosas no funcionan y en un minuto tendremos al senador Alejandro Corrales Centro Democrático Departamento de Risaralda que está pasando al fin con el sector cafetero colombiano en un minuto son las 6 de la mañana 38 minutos esta es la hora de la verdad